Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Bubadilla, coordinadora de la Universidad Humanitas Campus Santa Fe. Estamos ubicados en Guillermo González Camarena, número 1900. Somos una universidad fundada en 1979. Campus Santa Fe tiene tres años impulsando la educación con costos accesibles, horarios y programas académicos compatibles con personas que buscan la superación continua. Nuestras licenciaturas y maestrías cuentan con el reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública y los programas de estudio son diseñados por especialistas en la materia y supervisados por el Consejo Académico. Ofrecemos preparatoria y licenciaturas en Ciencias Políticas y Administración Pública, Derecho, Administración, Contabilidad, Psicología y Educación. Y estas pueden ser impartidas en tres modalidades, la Ejecutiva, Escolarizada y Online. Asimismo, contamos con maestrías en Derecho Penal, Fiscal, Corporativo, Alta Dirección Corporativa, Contabilidad e Impuestos, Justicia Penal y Seguridad Pública. Y así, diversos programas de educación continua. Te invitamos a formar parte de Universidad Humanitas Campus Santa Fe.